¡Muchas leopardos! Todos ellos son capturados de sus hábitats o criados en cautividad por su piel, condenados a vivir encerrados en jaulas. Y si esto no funciona, serán despellejados vivos. Estamos aquí por... Para los animales solo hay una alternativa a la tortura y a la muerte. ¿Cuántas vidas para un abrigo? Los animales necesitan su piel, tú no. La crueldad no es relevante.